¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bévenidos a un nuevo vídeo más en el canal! Estamos en el mapa de consulado y no sé qué está pasando esta mañana Parece ser que, bueno, el mundo Jesucristo no quiere que grabe un vídeo hoy Y, bueno, básicamente no sé qué está pasando El ordenador me revienta completamente En el momento que me pongo a jugar R6 y tengo más cosas abiertas Aparte del R6, pues bueno, me revienta el PC Literalmente me crasea cuando tengo, yo que sé, el Google abierto Por supuesto, lo veis grabando y el R6, ¿no? Entonces me crasea el PC, me revienta Ahora mismo tengo 100% de CPU Me he puesto el administrador de tareas al lado Porque es que no sé por qué me revienta esto Tengo un 98 de CPU, no sé qué está pasando, la verdad Creo que abajo en los comentarios me digáis, gente Si puede ser, porque el disco donde tengo el Windows y donde tengo todo Puede pasar todo esto porque ese disco esté muy colapsado de cosas, tío Tengo que limpiarlo, la verdad Tengo que eliminar cosillas de ese disco, tío Porque puede ser que sea por eso, tío El ordenador me peta, el ordenador me revienta literalmente Entonces no sé por qué pasa eso, la verdad Pero bueno, no tengo ni idea, gente Vamos a intentar remontar esto ¿Dónde están? Yo ya no sé ni lo que estoy haciendo, la verdad Está en la zona de abajo, en la zona del garaje Podríamos ir por principal, gente, y abrir un boquete bastante interesante por esta zona Vale, tenemos gente arriba Ok, esto no me gusta absolutamente nada Pero bueno, eh, tenemos gente arriba Vamos a ver si las puedo matar, ¿no? A lo mejor Vamos a ver si las puedo matar, pero vale Nada, yo creo que voy a ir con ellos, eh, 100% Sí, yo creo que voy a ir con ellos, sí, sí, sí Bueno, vale, creo que han conseguido abrir o algo No sé por qué están matando tanto Supongo que habrán conseguido abrir o lo que sea, ¿buena? Vale, pues tenemos una persona fuera de punta Así que yo creo que Podríamos hacerlo bastante, bastante fácil ¿Vale? Vale, el último está fuera, diría El último está fuera, amarilla o por atrás, sí, exactamente Buenas, sí, señor Nice Entonces, lo que os digo, chavales No sé por qué está pasando esto Mira, ahora 85 de CPU Bueno, es que, literalmente, lo que os digo Tenía... Estaba viendo una serie Mientras jugaba R6 Esto sin grabar y sin hacer absolutamente nada Ojo, eh Esto sin grabar y sin hacer absolutamente nada Antes de ponerme a grabar Bueno, una partida que me había puesto a grabar No ha salido Quito la grabación Dejo el OBS abierto Pero no estoy grabando Cosa que, por supuesto, cuando grabo y tal Consume mucho más el OBS y demás Pero no estaba grabando Ni haciendo absolutamente nada Simplemente, pues, estaba viendo una serie y tal En Netflix Y... Y bueno, es lo que os digo Entro a la partida Esta misma partida Y se me revienta el PC El monitor me empieza a parpadear Y... No entiendo el porqué Esto ya me ha pasado varias veces Pero no tan ocasionadamente Quiero decir Literalmente Esta mañana me ha pasado ya como unas 3-4 veces Entonces La verdad No sé por qué puede ser La única explicación que yo tengo De una persona que no tiene ni puta idea Como soy yo Es... Eh... Que pueda ser que el disco base El disco donde tengo el Windows Donde tengo todo Está muy reventado ¿Vale? Está muy reventado Está muy... Eh... Tipo... Con muchas cosas y tal Lo tengo que vaciar un poco Pero no sé La verdad No entiendo, tío No entiendo No entiendo por qué pasa esto La verdad Hoy Jesucristo no quiere que nada Amigos Bueno Es lo que hay Así que no sé Si alguien en los comentarios me puede ayudar Se lo agradecería bastante No sé si este vídeo lo voy a acabar subiendo Espero que haga algo más que... En esta ronda Porque la verdad que no he hecho absolutamente nada Y pueda subirlo para que me ayudéis un poco Porque la verdad que no tengo ni idea Y como digo Ya esta mañana me ha pasado Unas 3-4 veces seguidas La verdad Y no sé por qué ahora No he abierto el Google ni nada Y por hecho no me está craseando Pero no tengo ni idea No tengo ni idea La verdad No tengo... La mínima idea Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Tenemos una persona Perdón Eh... He hecho perifera Ahí se aventara ahí Perdón, perdón Eh... Vale, pues nada Pues vamos a ver qué tal Buen tiro Buen tiro, amigo Me gusta Vamos a ver si podemos entrar por amarilla Gente, va Vamos a ver si podemos entrar por amarilla Ok Perfecto Vale Esto está muy repleto de lo que son alambres de espino y demás Tío, el león como solo se está cargando, tío Pero si está... Si está esto ¿Qué está haciendo el león, tío? ¿Te imaginas que lleva mierda el león, tío? Eh... Gente, la verdad que no sé Están cayendo súper rápido Supongo que estarán pequeando y demás Y por eso... Se la están llevando, pero... Vale, pues... A ver Podríamos pulsear amarilla Pero también podríamos ir por piano, tío Es que... Literalmente pusimos piano y ya está No tienen nada que hacer Vale, a ver Vamos a entrar aquí Vale Tenemos una persona aquí En el rollo de amarilla, creo Vale Vale Nada, el pago de silla No voy a volver a piquear Bueno ¿Me piqueará de nuevo? Sí Tengo uno aquí a mi izquierda ¿Vale? ¡Uy! ¡La cabecita, gente! ¡Dios! Casi se la pego, eh Casi se la pego con la pipa Ha faltado poquito, eh Ha faltado poco Ha faltado poco Pero bueno, ahora Hostia puta Se hubiese pegado Qué épico hubiese quedado, tío Qué clean, la verdad Por nada Literalmente le ha pasado la bala Por la oreja Literal Lo veo en serio Le ha pasado por la oreja la bala, tío Pero bueno Eh... Gente ¿Qué nos pillamos, tío? Nos pillamos se cae Nada, pero es que eso lo quiero dejar para un vídeo Vamos a pillarnos un mute, va Vamos a pillarnos un mute Bueno A ver si por lo menos puedo grabar una partida Y subir David para el canal La verdad que me toca Me toca bastante la polla que me pase esto Tío Me tocaría mucho los cojones Tener que cambiar cosas del ordenador, eh Aunque yo creo que van a tener Voy a tener que ir actualizando Cosillas del ordenador Hoy justo lo he estado hablando con mi madre Qué bien Me han salido las piezas del ordenador que tengo, eh Tengo por ejemplo La MSI La MSI 1080 Y la verdad que es increíble La tarjeta gráfica de MSI Nunca me ha dado ni un solo problema La que tiene mi hermano También creo que es de MSI Y no le ha dado ningún problema Es una completa locura Eh... Lo bueno Que me ha salido de este PC El tema de las piezas y tal Creo que la placa base también es de MSI Pero yo creo que ya toca cambiarlo Gente, yo creo que ya toca cambiar Alguna que otra pieza Eh... Tengo un i7 Por ejemplo de procesador Que es bastante, bastante regulero Tiene bastante, bastante tiempo Yo creo que me toca ya cambiarlo Y también lo del tema de la placa base, tío Pero es pasta, tío Y lógicamente Lo tengo que sacar de mi bolsillo Porque es mío, ¿no? Entonces, claro Eh... No mola No mola hasta de... Eh... 400 pavos 500 pavos En un procesador En una buena placa base Eh... El tema de la RAM También habría que verlo Porque creo que tengo 16 Aunque yo creo que con 16 Es que con 32 no fallas, tío Pero bueno, no sé No sé, la verdad Como digo, duele Duele sacar 400 pavos De tu bolsillo, sinceramente Pero bueno Es lo que toca Es lo que tocará Dentro de un tiempo Mi ordenador ya tiene como 4 años Y yo creo que ya va tocando Cuando empecé en YouTube Empecé ya con este ordenador Y sinceramente yo creo que Que dentro de poco Pues tocará que hacerle unos cambios Y ya está Pero bueno, para eso Para eso estoy aquí Todos los días Publicando vídeos y tal Aparte del ordenador Joder Es lo más tocho que tengo que tener ¿Sabes? Tipo No puedo tener una ¿Sabes? Una Una tontería de ordenador ¿Sabes lo que te quiero decir? Tengo que tener, pues yo que sé Algo más decente ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno Ya veré lo que hago Hay gente por blancas Hay gente por blancas Esto Vale Vamos a aguantar Eso es Vale Vamos a disparar aquí ahora Vale Porque van a subir amarilla Uff Que se han subido Han subido rápido Han subido rápido A 5 Hostia Vaya follada Nos han pegado ¿No? Vaya follada Nos han pegado Gente La madre que me parió Buena kill esa Bueno, pues no Buena kill mis cojones La verdad Buena kill mis cojones La verdad No le ha hecho No, le ha fallado todo Lo infallable Pero bueno No pasa nada Bueno De momento La CPU 77% Se está relajando un poco la cosa Tengo que hacer pruebas Tengo que hacer pruebas, tío Porque no sé qué es No sé cuál es el problema Pero bueno Que es lo que os digo Que tendré que cambiar cosas de ordenador Y por mucho que me duela Porque como digo Son 400 pavos Lo más seguro que me tenga que gastar Por mucho que me duela Incluso más Por mucho que me duela Lo tengo que hacer ¿Sabes? El ordenador es Es la mayor inversión que tengo Y lo que más uso a día a día Vamos, en todos mis días La verdad Tipo El día a día Lo que más utilizo es el ordenador Y tengo Tengo Toca ya actualizarlo yo creo Toca ya actualizarlo la verdad Pero bueno Ya veré lo que hago Ya veré lo que hago Es complicado Es complicado La verdad Es que cuesta, tío Cuesta Cuesta ganar Ganar las cosas Y joder Cuando tienes que soltar 400, 500 pavos Porque es lo que toca Porque se te rompe algo Porque ya No es tan tocho Como era antes O lo que sea Tío Hay que hacerlo igualmente ¿Sabes? Y por mucho que te toque los cojones Pues yo que sé Ahora mira Se me ha puesto 96% de ACPO Increíble Pero bueno Que es lo que os digo Que eso La verdad Es lo que hay Vamos a ver que tal Venga va Vamos a salir Voy a mutear todo esto Voy a mutear todo esto Ya que lo tengo Lo muteo La verdad Voy a poner esto aquí Perfecto Yo creo que da ¿No? Eso es Coge el otro Nice Y vas a poner esto aquí también Ok Perfecto Vale me gusta Y coge esta Ok Vale Pues nada Pues perfecto amigos Vamos allá Podríamos jugar un poquillo de heresivos ¿No? Podríamos jugar un poquillo de heresivos En principal A ver si nos podemos llevar Alguna que otra kill Y volvernos para abajo Rápido tío La verdad No estaría mal No estaría nada mal A ver si me pica alguien por aquí Vale nada Vamos a ver que hacemos Parece ser que por visa no van Hostia hermano Tengo cosas en mi alfombra tío En mi alfombrilla tío Vale Vamos a aguantar aquí Ok Me gustaría jugar lo que os digo Un poquillo agresivo la verdad Un poquillo de mantecao Vale Vale voy a Voy a rotar para el punto Creo que literalmente Van a atacar todos puntos Tiene una Ivana Ok Voy a poner esto aquí Perfecto Vale Esta puerta la voy a abrir Yo creo Porque aquí no tiene explotación Aquí ya No me la juego Junto no entran En serio Vale Vale Último piano Vale Vamos Si señor Nice Buena gente Me gusta Que buena Que buena Si señor Buena rondita amigos Me ha gustado Que buena Me gusta Lo que me impide jugar al E3 6 Y grabar Nada más tiene varios Cada día tiene que haber un problema diferente Y estaba yo muy tranquilo últimamente Haciendo mis vídeos tranquilamente Y tal No sé Si es que los problemas tienen que venir Si es que tarde o temprano Problemas tiene que haber La verdad Así es esto Pero bueno Buena ronda Me gusta Vamos a ver si podemos terminar esto En esta rondita Perdón Por no estar en la primera ronda Y empezar la partida pues ya 1-0 Pero 0-1 mejor dicho Pero bueno Es lo que hay gente Es lo que os digo La verdad que Que ya me lleva pasando esto pues Mucho tiempo Varios meses Pero no tan seguidamente La verdad Pero bueno Veré Veré que es Veré que es Pero bueno Tengo que grabar los vídeos de hoy Tengo que grabar los vídeos de hoy Y cuando los grave Y esté más tranquilo Me pondré a verlo La verdad A ver lo que es Pero bueno Vamos allá Que guapa está la MP5 de Mute Gente Que guapa está la MP5 de Mute Como me gusta la MP5 de Mute Sé que A ver Sé que Mute se juega con escopeta Smoke se juega con escopeta Pero La MP5 de Mute es increíble Es increíble Es increíble De verdad A mi Sinceramente Hay veces que me entran muchas ganas de jugar Con este arma Por el sonido que tiene Por la mira 1.5 Por supuesto No sé Me gusta mucho Me gusta mucho este personaje La verdad Es un personaje muy guapo Tío Es un personaje que mola mucho Vale Esto fuera Perfecto Vale Este drone lo rompo ahora Perfecto Vale Pero no es esto aquí Perfecto Bien Vale Y Nada Vamos a poner esto aquí también Va Para Sabes Para que no puedan pasar los drones Perfecto Me gusta 99% de CPO Jeje Jeje Increíble Vale Vamos allá ¡Hostias! Mira todo Mira todo Los kazkan tú Literalmente Que pase por aquí Literalmente Que vamos Que no Vamos Este Ojo Ok Ok ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Vale? ¡Como no te he dejado injured! ¡Dios! ¡Le meto cuatro balas Tío Y no lo dejo injured Gente Bueno Increíble La verdad No lo dejo injured Al pau Le suda Toda la polla Tío Bueno Esto es increíble Tío No sé cómo no lo ha dejado injured Chavales La verdad No entiendo No comprendo Pero bueno Supongo que mis compañeros Están en buena pose Y tanto La verdad Dime tú Quien salga apuntando A este kazkan Literalmente lleva mierda No pero fuera bromas Tío Qué buen tiro Buena Buena Eso es Es que literalmente Que salga apuntando A este kazkan La verdad Que bastante quise Pero bueno Tiene fusera Así que yo creo Que este kazkan Se lo va a hacer Literal En la pose Que está este pau Tío No es ni bien normal Literalmente En la pose Que menos te espera Que este Mira, mira, mira Ay Pero lo han matado De milagro Tío Lo han matado Porque literalmente El pau es malísimo Y ha fallado todo Tío Joder macho Se les complica Ahora Así que sí Hostia puta Tío Se les complica Ahora Así que sí Tío Vaya puta Mierda Vaya putísima Mierda Chavales Tío Qué bazocia Hay ronda Tío La madre Que me parió Tío Cómo no he matado Esa finca Por Dios Y por la virgen Esa bosa Perdón Cómo no la he matado Tío Cómo no la he matado Tío Joder macho Joder macho Bueno Vamos directamente Con la ronda Amigos Vale Vale parece ser gente Que van a pusear Otra vez La zona De la brecha Vaya Tipo no van a hacer Otra cosa Nosotros vamos a jugar Por aquí A ver si podemos Encontrar a alguien Tío A ver si nos podemos Llevar una kill Inicial Por lo menos ¿Sabes? Vale Vamos a jugar Por esta zona Tío No estaría mal Gente Encontrarme a alguien Por aquí Vamos a pillar Vale A ver Cuatro para cuatro No está mal del todo Voy a ir para punto Porque es que Se están haciendo Lo mismo que han hecho En la primera ronda En la anterior ronda Mejor dicho Voy a refrezar esto también Vale A refrezar O a tapar Mejor dicho Vale Nada Si solo es una brecha De mierda ¿Sabes? Ok Voy a ver si se la puedo pegar Al de la brecha A ver si me pique al pavo Vale Ojo Muerto Vale ¿No? Lleva el último agente Aliado en pie Lleva el último atacante No me lo puedo creer Chavales Ay Dios mío De verdad Ay Dios mío De verdad Dios Qué rápido Hemos caído En serio No lo comprendo Tío Que me hemos caído Tan rápido Es lo que hay Amigos Es lo que hay Es lo que toca Bueno ¿Qué le vamos a hacer? La verdad No me he podido hacer mucho más Bueno Le he fallado mucho A mí a la Ivana Le he fallado mucho A la Ivana Tío Ay Qué putísima mierda Tío Me pensaba que se iba a ir Para atrás Para la zona del coche La verdad En ningún momento pensaba Que se iba a quedar Ahí a la izquierda Todo desquinado ¿Sabes? Holdeando mucho No, no, no No pensaba eso Pensaba que se iba a coger El defuser Y se iba a ir para la brecha Para la zona de la brecha Para el coche ¿Sabéis? Entonces Por eso le he piqueado De esa manera Pero bueno La verdad No puedo hacer mucho más Estaba complicado igualmente Estaba bastante Bastante complicado Bueno Es lo que hay Pasamos con la ronda directamente Gente Bueno Es lo que hay Vamos a entrar por Visa Chavales Supongo que estarán Por la zona de arriba Vamos a entrar por Visa A ver cómo está el temario Parece ser que está limpio Vale Parte de abajo limpia Aquí también limpia Bueno Voy a aguantar aquí No Bueno No ¿Qué hago, tío? Increíble, tío De verdad Increíble, tío Bueno, pasamos Voy para amarilla, tío Ojo Han dejado caer El desactivador Mato esto Vala No me queda un enemigo Baño Ay, baño 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 Está en baño el último Baño Baño Tío Vale, ya está Si le corta el lío No está bien, pero Está en baño, brother En baño, tío En baño A tu izquierda, brother No lo sabe, en verdad Pero bueno ¿Se ha movido? Sí, ahí, tío ¿Se ha movido el pavo? Sí, ahí No entiendo, eh No entiendo qué está haciendo el ya La verdad, la verdad ¿Sigue en baño o se ha movido, tío? No entiendo No entiendo Pero bueno, confío Confío en mis compañeros Va Vamos que esto se gana, coño Vamos Ojo Sí Seguía en baño Buen tiro Bueno Bueno, bueno, bueno Vale, ahora creo que cambiamos de bando Nos vamos para la defensa Me gusta Vamos a ver qué podemos hacer en defensa Buena rota, eh Me ha gustado La verdad que ha sido un regalito de Dios La killista del guarden Pero bueno, no está mal Nosotros seguimos con mute Vamos a ver si podemos ganar esto, tío A ver si no muere muy rápido, tío Y podemos aguantar un poquillo Vea, va Oficina consul Nos ha pillado su mute Vamos allá Vamos allá, amigos Vea, va Vamos a ver qué podemos hacer No, van a entrar por la marilla Entra para la marilla, sí, parce Uy, de milagrito te has librado, colega De milagrito te has librado Yo creo que ha sido por la barra, tío Por la barra se ha librado Vamos a aguantar aquí En verdad podríamos pegarnos Ah, es que perro, tío No puedo romper el drone Qué putada Vámonos Bueno Sí, van a atacar esto Van a atacar Van a atacar a amarillas como antes Vale Vamos a ver qué podemos hacer La Twitch sabe que estoy por aquí Me ha parecido escuchar algo, hermano Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla ¿La tengo en mi izquierdo? No, no No Tengo que moverme Vale ¿Este se ha ido? ¿Este se ha ido? No Si pasa el pavo Lo ha dejado en yo No me lo puedo creer ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces aquí, tío? Vaya tela ¿Qué haces y pavo ahí, gente, tío? A ver, yo me he llevado al Injur, supongo, ¿no? Qué putada que hace la Zofía ahí, tío No lo entiendo, de verdad Hostia puta, tío No lo entiendo, de verdad Buen tiro, coño Vamos que se la hacen, eh Vamos que se la hacen Zofía contra dos El eco super tocado Lesión más cagao Que la última vez que yo que sé, tío Ve a un... Yo sé La verdad, no Si esto todavía sé No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Ay, Dios mío, de verdad Qué equipo de mazorcos tengo, tío Qué equipo de mazorcos tengo, tío Ay La madre que me parió Bueno Espero que os haya gustado el vídeo, gente Like, suscripción, se agradece Y esa Zofía super random que estuviese ahí, la verdad Pero es lo que hay Gente, un placer Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós, adiós